¡Hey! 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 ¡Tú! ¡Tarán! ¡He vuelto! Con agro video para intentar alegrarte el día, güey. Bueno, aquí vamos, pero antes, por favor. Necesito que dejes tu like para pagarle la renta al tocino. Ayúdame antes de que venga y me saque de mi casita. De mi humilde casita. ¡Ay, gracias por tu like! De verdad, muchas gracias. Ahora sí, iniciemos con este video de las manotas. Así que, ¡nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Hey! Digo, ¡Hola! Soy Cucaracha Guante. ¿Cucaracha qué? Estoy acá en un video de Slap Battle con el tocino. ¿Por qué me cacheteaste? ¿Y por qué Cucaracha Guante? Soy Cucaracha Guante porque este juego es de dar guantazos con un guante, ¿P? Ni modo que con un zapato. ¿Y cómo usas guantes si no tienes dedos? Ya sé que no tengo dedos. Lo único que tengo son unas hermosas antenas. ¡Ay, un calvo! ¡No puede ser! Tocino, vamos, te voy a enseñar. Mira, aquí está Spiderman. Una vez más Spiderman en mi video. ¡Alejense! Mira, tenemos que ir acá, a arena normal. ¿Dónde estás? Estoy perdido. Estoy acá, mira, ya tengo mi guantecito. ¿Qué haces? ¿Por qué le andas pegando a una persona inocente? Oye, por cierto, ¿cómo se juega a esto? Bueno, como viste hace rato, tienes que dar guantazos así. Ya no quiero jugar. Bueno, eso es todo. Solo dar guantazos y así vas teniendo puntos. No estaba preparado. Perdón, tocino. Mejor démonos las manos. Ah, ¿verdad? ¿Panas? Amigos son amigos. No interrumpas mi foto. ¡No, me van a perseguir a mí! Ese güey tiene un nivel. Mira, tocino. Ven por acá, es seguro. Espera, es que me quiere agarrar. Ayuda, bro, ayuda. Te cubro. ¡No! Aquí estoy. Ven. Ahí voy, ahí voy. Espérate, bro. Están tirando mesas. Tengo miedo, tocino. No debí jugar esto. A la iglesia del de iglesia M. Espera, ahí viene gente, ahí viene gente. Ahorita me los bajo. Tocino, espera. ¿Nos quiere decir algo? I am sorry. Sorry. Ah, ya, te disculpo, te disculpo. Creo que quiere hacer equipo. Mira, tocino. Dame una mano. Panas. ¿Somos panas? ¿Qué pasa? No me puedo mover. Yo tampoco. Caracha, digo. No, sí. Solo se mueve el guante. Ahí está. Volvemos a... ¡Ah! ¡Pero miren lo que hacen! Fue sin que... Fuera de acá. Fue una bromita. Uy, ¿qué? Me mandaron a volar. ¿Cómo? Un manazo y me mandó a volar. Le estaba flotando yo. ¡No! ¡Corre, corre, corre! Esta gente es peligrosa. Esa gente está rara. Hay que escondernos acá en el árbol. Nos escondemos aquí en el árbol. Espérame, espérame. No se ve nada. No hagas bulla que nos van a encontrar. Espera. ¿Qué? Hola, señor. Cuidado, está armado. ¿Te está diciendo algo? Ah, es porque soy esta. Sí, Pinocho. Bueno, chao. Uy, ¿qué? No, cucaracha. Toma. ¿Qué? Qué culo. Un amo fuerza. Hay que matarlo. ¿Qué no viste? Ya me encargué. Sí, no. Préstame atención. Hay que unir fuerzas y hacerle focus a solo una persona. Pero... No, te vas unado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Allá voy, espera. Bueno. Se hizo justicia. Ay, no, chao. No dije nada. Calma, somos equipos. Ay, a mí también me quieren empujar. El guante de poder. Voy a hacer pay to win ya. Voy a ver cómo conseguir guantazos. Una pay to win ya. A ver, vamos a ver si mi poder funciona. Ven, ven, ven. Tocinos. ¿A eso me llamas? No funciona, güey. Creo que tengo que reiniciarme. Quizá no te puse. No, yo sí tengo el guante. Me voy a poner un guante mejor. Esa gu... Esa basura no funciona. A ver, este. Ya tengo un guante nuevo. Tengo un nuevo guante, Tocino. Y tiene espinas. Una competencia de bofetadas está a punto de empezar. ¿Y si participamos? Sí, 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 sí. Ahora, ¿quién se va a meter conmigo? Hay que ganar, Tocino. ¿Y si hacemos team? Me parece bien. ¿Empezará pronto? Ay, no. Esto se ve muy raro, Tocino. ¿Y tú dónde estás? Allá, pero estás bien lejos. Tenemos que ganar esos 100 puntos. Parece que todos tenemos el mismo guante. ¿Verdad? Bebe, vamos con el azul, el azul. Tocino, ayúdame. No tiene nada de vida. Ah, no, mi loco. ¡Me voy a morir! No, casi me muero. Ayúdame. Me están haciendo caca. Ahora, a él, a él, al bacon. Ay, no. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Ya! Solo queda uno. ¡Quién, tío! ¡No! ¡No, cucarachas! Un lapazo a este co... Bueno, gente, el segundo acto. Ahora que ya aprendimos a jugar bien esto, vamos a ver cómo nos va. Ahora sí ganamos. Ya aprendiste a jugar, ¿no? Sí. Perdón. Oe, pero volteate. Destornulé en la cara. Prefiero lanzarme. ¿Qué estafa no se puede? ¿Cuántos puntos tienes tú? Apenas 34. Bueno, te alcanza para nada. Pobrecito, tocino, pobre. Vamos. Espérame, güey, güey. Mira, ahora mi guante es verde. Tengo el blanco. ¡Ay! Yo lo maté por ti, no te preocupes. Ahora me convertí en pro... ¿Oy qué? ¡Oye, hay dos tipos iguales! No hagan equipo. No hay que meternos con ellos, ya. Vayamos a esta isla. Espérame, espérame. Es que me persigue una chica estetí. Me quiere matar, ayuda. Yo te vengaré. ¿Quién fue la furra? ¡Ambucus! Me volvieron a tirar. ¡Qué habilidad tan rota! A ver, ya tengo 300 puntos. ¿Para qué me alcanza? Me alcanza para este. Vamos a ver. Espérame ahí. ¡Déjame pasar! Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde estás? No, esa chica te tira muy lejos. Tengo miedo. ¿Eres cucaracha o una pulga? ¿Saltas muy alto? No sé, aprendí a saltar. Mira, creo que es la habilidad. No, ¿por qué te quedas ahí bailando? Mira, me está saludando. Quiere ser esa amiga mía, pero tengo miedo. Yo también quiero ser tu amigo. Lo desapareció. Espérate, la voy a saludar. Es guabe. Hola. Por favor, no me empujes. Ya llegué. Ahora sí hagamos equipo. Mejor hay que ser los amigos de los enemigos porque luego te empujan bien feo. Cierto. Y somos amigos. Hay que matar a este tipo que viene ahí. ¡De cuidado, tocino! Apóntele bien. No. Quiere empujar la logro, güey. Salió mal. Los empujaron. Yo me voy de acá mejor. Acá estoy, por cierto. Ah, estás ahí. Hola. No, no te metas con ella. Ella tiene el poder ese que desaparece la gente. Oye, ¿y si tratamos esta cadena para escondernos arriba? ¿Se puede, no? Sí, se puede subir ahí. No. Esto está saliendo muy mal. Fuera acá. Torneo de bofeteadas. Vamos, vamos. Que sí, que sí, que sí. Mira, nosotros somos grebes. Podemos con este tipo. Ya ganamos. Espera, déjame reírme. Ahí está. Ya. ¿Estás listo? Fijamos que somos enemigos. Ya, ya, ya. Va saliendo bien el plan. Vamos, tocino. Hay que empujarlo. Voy por él. Fuera. El mapa está más pequeño. Se está cerrando. Ayuda. No. Ahí está. Ganaste tú. No, cucarachita. Ganaste tú. No importa. Hola, esto es un Roxy Momentos. Y como pueden ver, invité a mi amigo Roxisario. Saluda. ¿Ya puedo usar el guante? Bueno. Gracias, tocino, por defenderme. Bueno, ya. Vamos a tener una pelea épica. Y el que gane se queda con el canal. ¡Dejame hablar! Perdón, presioné sin querer. Ah, fue por accidente. Bueno, no pasa nada. Espera, yo en el centro. Se enfrentarán la cucaracha y Rosisaurio. Salten si están listos. Eso les pasa por pegarme. Bien hecho. Por acá. Entonces ya están listos para el combate entre cucarachita y Roxiraptor. ¡Saurio! ¡Saurio! Porque todos quieren ver una pelea entre ellos dos. Lucharán con guantes. El que sobreviva se queda con el canal. ¡Soy pro! ¿Verdad? ¿Por qué no me pintaron? Uno, dos, tres, cuatro. A pelear no vale usar hacks. ¿Se cae? Ya puede pelea, puede pelea. No corras. Oye, oye. ¿Qué te pasa el Dino Stahl? Déjate escapar. ¡No! ¡Me va a botar! ¡No! ¡No! Efe, ambos perdieron. ¿Saben qué significa? Que yo me quedo con el canal. Hay que atacar la de Rosisaurio. Vamos, vamos, vamos. Atáquenlo, atáquenlo. Así no era el trato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!